Hola que tal, bienvenidos aquí a Automotriz Ermer, el día de hoy vamos a mostrar algunas de las ediciones 55 años, que son para conmemorar los 55 años de esta marca, de Mercedes AMG, en los cuales vamos a ver los AMG más característicos como clase G, GLE, clase A y CLA, acompáñanos a verlos. Ha llegado el momento de platicar de la GLE 63 S 55 años en su versión Coupé, vamos a encontrar que los faros son faros multivim, los cuales prenden de manera inteligente sus 64 focos LED y adicional la parte interior del faro viene resaltada en negro, lo que lo hace ver muy deportivo. Tiene piezas en resalte negro como por ejemplo la moldura, la cual es completamente negra, igual que la parte baja y la característica parrilla AMG. En el tema de los rines tenemos rines de 22 pulgadas, los cuales son los característicos de AMG, pero esta vez se pintan en gris grafito. Trae la enorme pinza de caliper en color rojo y también el centro de rines, vamos a notar que dice edición 55, asemejando que fuera un solo birlo, pero en realidad adentro tiene los demás. Esto acentúa el tema deportivo y hace saber que estás a bordo de una edición 55. En el lateral vamos a encontrar el gráfico de AMG, el cual ayuda a acentuar el tema deportivo, como por ejemplo tiene el centro del logo o el escudo de armas de AMG, que es el logo de Afalterback, que hace referencia al lugar donde se produce el motor de esta camioneta y viene con un degradado. Uno de los temas en los cuales vamos a notar como Mercedes-Benz pone demasiado detalle, es en el tapón de gasolina de las ediciones 55. Es en aluminio y vamos a notar como dice AMG y te hace saber que tienes una edición bastante especial y sobre todo que ponen mucho detalle hasta inclusive a cosas que muy rara a la vez vas a ver. Una de las características o cualidades de la edición GLS 63 S 55 años es que vamos a encontrar que obviamente tiene la nomenclatura S, pero en la parte baja, en los escapes, como trae el paquete Night, vamos a encontrar como viene resaltado el negro brillante, la moldura y los escapes vienen hexagonales, el negro y como es una versión S, tiene modo Race y también tiene la posibilidad de abrir y cerrar el escape de acuerdo a tu gusto o necesidad. En el interior es donde vamos a encontrar muchísimas de estas características que nos hacen saber que estamos a bordo de una edición 55 años. Como por ejemplo, lo primero que vamos a notar es el volante que dice 55 AMG, sobre todo la textura y los materiales no son los normales que vamos a encontrar en una GLE y también vamos a ver que trae fibra de carbono mate y donde yo pongo mi mano para utilizar el trackpad viene también el logo de Afalterback, los tapetes dicen 55 y también la parte lateral de las puertas viene ahí los embellecedores en color rojo que dice 55 años y sólo se puede pedir con asientos rojos con negro. Continuando con la atención al detalle vamos a encontrar que el asiento dice aquí AMG en esta plaquita metálica y también vamos a ver que en la cabecera del asiento tiene el logo o el escudo de Afalterback. Ahí marcado ambos asientos lo tienen tanto conductor como copiloto lo cual de nuevo es recordar cuánto detalle pone AMG en estas ediciones 55. Hemos repasado muchos temas relacionados a la edición 55 años que como hemos comentado hace referencia a los 55 años de AMG. Sobre todo en este caso porque es una GLE 63 S siendo la edición o el modelo más potente con 612 caballos. Obviamente tiene muchas cosas únicas como por ejemplo los rines como por ejemplo también la parte de los gráficos laterales y en el interior es donde encontramos muchísimas cosas como los logos de Afalterback en las cabeceras en el centro del posabrazos en el volante también encontramos como por ejemplo los tapetes, el tapón de gasolina y demás. Si una de estas unidades te interesa o alguno de estos vehículos también a continuación va a aparecer el whatsapp de Automotriz ERMER para que nos puedas escribir y te atienda un consultor certificado. Y quiero recordarte que estás en Automotriz ERMER, la casa de Mercedes-Benz. ¡Gracias!